La felicidad es caprichosa, es elusiva, una persona que haya vivido una emoción fuerte es consciente de que no necesariamente llega en ese viaje idílico, al contrario, me parece que uno se la puede encontrar en la cocina, lavando los platos, con la llamada de alguien, un familiar, es impredecible. Con los recuerdos sucede algo distinto, aunque son igual de misteriosos que la felicidad, me parece que tienen un fin mucho más honorable, mucho más duradero, y esto resulta en una paradoja, pues el único fin de los recuerdos es como llenar esta inmensa laguna que siempre está incompleta. Siempre había querido hacer un libro que representara visualmente los conceptos, es decir, si pudiera pintar los recuerdos con una línea, ¿cómo sería esa línea? O mejor, ¿con qué la pintaría? ¿Con un marcador? ¿Con un lápiz de color? ¿Con pintura? ¿Ustedes cómo la pintarían? Cuando comencé a escribir y a dibujar este libro, me di cuenta muy pronto que podía ser un libro infinito, pero no por la profundidad de los temas, sino más bien porque son miles de sustancias que hay en el mundo. La inocencia, el pasado, la espera, la soledad. Mi intención es volver a asombrarnos de estas cosas. Si me preguntan cuál es la esencia de este libro, diría que es meternos por un momento y de una manera muy original en el mundo de los conceptos inmensos, como la realidad, como los sueños. Este es un libro que te permite viajar a través de metáforas visuales por el inabarcable mundo de las ideas. Gracias. Gracias.